Ayer informamos acerca de esta situación que se registraba en el Hospital Regional de Villarrica, la cuestión de aguas hervidas que proviene de los sistemas cloacales que finalmente sube hasta las bombas procesadoras y decíamos, porque nos informaba así desde el Departamento de Servicios Generales, que tres bombas son las que se habían averiado semanas atrás. Sin embargo, el director hizo una confirmación de que solamente una bomba es la averiada, la bomba principal que sube el agua hasta la planta procesadora y de la planta procesadora finalmente es que filtra esta agua servida en todo el Hospital Regional y alrededores, Gastón. Ayer justamente las autoridades del Hospital Regional estaban por la capital del país y han solicitado un tanque cisterna especializado, dicen ellos, para poder vaciar esta planta procesadora y para que un técnico pueda ingresar atendiendo a la complejidad también del trabajo que se tiene que realizar. Hasta el momento no saben si está averiada, si está trabada con algo, atendiendo a que los usuarios propios del Hospital Regional de Villarrica muchas veces tiran todo tipo de objeto en la cámara séptica que va hasta la bomba procesadora y sube también al tanque procesador y de ahí se originó, digo bien, todo este inconveniente. Tenemos la nota al respecto con el director del Hospital Regional, el doctor Cristian Mato. No sabemos si está quemado o está trancado la bomba, o está trancada. A simple vista vimos que hay envases de gaseosa, trapos y plásticos. No podemos hacer de momento nada porque no contamos con un camión cisterna. Ya solicitamos al ministerio, nos dijeron que mañana estaría aquí el camión cisterna. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a parar la planta procesadora. Porque estas aguas son aguas servidas pero tratadas, por eso no tiene un olor fétido. Son aguas que inclusive se pueden regar las plantas. En la planta procesadora de fluentes chupa todo el drenaje del hospital. Se hace un proceso químico dentro de ese tanque que está en la entrada del hospital y hay unas bombas que envían al sistema cloacal de la SAP. Es una de esas bombas la que está trancada o quemada. Mañana vamos a vaciar la cámara séptica, una cámara que tiene casi 3 o 4 metros de profundidad. Una cámara bastante grande. Eso se va a vaciar y ahí se va a sacar la bomba como la vez pasada. Porque ya se había quemado, dos bombas se habían quemado y reparamos eso. Una ella está trabajando y la otra no. Y vamos a ver cuál es el problema. Hay 3 opciones. O se trancó o se perforó el flotador que regula que la máquina, que la bomba trabaje. O está quemado o está trancado. Eso no podemos ver porque la bomba está abajo, a 3 metros de profundidad. Y eso hace que el agua rebose y salga a la calle. Estamos detrás. Esto ya gestionamos. Estamos a la espera nada más ya de que llegue la gente del ministerio y poder subsanar ese inconveniente. Pero, amén de eso, para la tranquilidad del vecindario, no son aguas contaminadas. No es un contaminante que está saliendo a la calle porque sale de la planta procesadora, tratadora, digamos, tratante del agua. Que son aguas que, como nos dijeron los técnicos, nos especificaron, que va a tener un poquito de color, pero no de olor y de nada contaminante. No tiene microorganismo. La nota con el director del hospital regional, el doctor Cristian Mato, que si bien decía que nos emana un olor muy desagradable ni muy fuerte, bueno, es totalmente lo contrario, Gastón, porque uno cuando está ahí en inmediaciones puede percibir un olor bastante fuerte, nauseabundo, que mañana, si los técnicos y este camión cisterna especializado llega hasta Villarrica, hasta el hospital regional, se estaría subsanando esta cuestión. De lo contrario, va a continuar durante el día de mañana, el fin de semana y quizá la próxima semana también. Y el agua que corre por varias cuadras del hospital regional, despidiendo un olor bastante fuerte, Gastón. O resumir lo que decía el director, no son aguas cloacales, en el sentido de que no tienen residuos de materia fecal como tal. Se trataron, pero sigue siendo agua servida. Ahora, más allá de que el director quiera garantizar de que no son insalubres, la sensación de los pacientes obviamente no es esa al oler el agua que sale del hospital. Efectivamente, Gastón, cabe aclarar que es el agua de todo el sistema cloacal del hospital regional de Villarrica, que sube hasta la planta procesadora donde se trata. Y de esa planta procesadora, donde está tratado supuestamente, filtra el agua, Gastón, que tiene un olor particular y un color particular también. Y repito nuevamente, que se sirve por varias cuadras del hospital regional. Ojalá puedan solucionar esta cuestión porque, bueno, los usuarios son finalmente quienes pasan mal y los comerciantes quienes están ahí alrededor del hospital regional de Gastón, tanto como los vendedores ambulantes también.